Si sientes envidia de una persona, hello Ajá El conceito de Gilo, tráguese la lengua Si lo ves por ahí porque te cae mal, hello No lo mires Y si eres bipolar y la gente te cae mal casi toda, hello Enciérate, no salgas Oye, si la vida te apesta, hi-true Ahórcate Oye, mira, la vida es solo una la que vas a vivir, disfrutatela Hi-true, si eres orgulloso, vete con Vegeta Porque yo me quedo con Goku Kakaroto, soy incesto Hello, gecapacita, oye Si eres tan bocón como esos que están gritando atrás Mira, desaparecete La capa de Harry Potter Toma Si crees que no te vieron, si te vieron Así que piensen bien las cosas, deben de estar mirando a las personas, hello Disfruten la vida que una va a ir Por tirando la vuelta a quien se quedara a usted Oye, Kakaroto El orgulloso de Vegeta está molestándome Vamos allá Verde Si ele Ay B ¡Gracias!